Hace 13 años y medio que Yoru Alekseev, un abogado de Moscú de 42 años, dejó su trabajo en un bufete para vivir apartado de la sociedad leyendo a Kant y poesías de Brodsky. Como informa RT, Alekseev vive en los alrededores de Moscú en una vivienda más sencilla de la que tenía en la capital rusa. En un primer momento, el ruso vivía en una carpa, pero más tarde, construyó una caverna bajo la tierra y desde entonces es conocido como El Hobbit. La caverna está cubierta de libros, aunque no renuncia a la tecnología y posee una tablet. Antes vivía en Moscú, estudiaba, trabajaba. Alquilaba un apartamento de un dormitorio, trabajaba de jurista. Luego empecé a aburrirme de todo eso. Empezó a darme pereza trabajar, cuenta Alekseev al citado medio. Yuri, quien vive únicamente con la compañía de un conejo, no le visita su familia, pues no vieron con buenos ojos el nuevo rumbo de su vida. El joven, que comenzó a ser popular por su actividad en las redes sociales, lo visitan personas de todo el mundo, recibiendo visitas incluso de chinos.